Nuestra Constitución señala que todos los ecuatorianos tenemos derecho a conocer de nuestra historia. Nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana impulsa el proyecto Hojas Saboncillo. Para descubrir el secreto de la gran ciudad de Canseví, que pudo ser un centro político y religioso del Estado Manteño. Ciudad Alfaro rinde cuentas a la ciudadanía sobre el rescate de la memoria y el patrimonio cumpliendo con sus mandantes. Latina Hidrogo Quiñones, presidenta de Ciudad Alfaro, informa. Entre Montecristi y Puerto Viejo existe un conjunto de cerros que conocemos con el nombre de Hojas Saboncillo. Ahí se encuentran los vestigios de una antigua y misteriosa ciudad que fue ocupada por la sociedad manteña. El gobierno nacional, a través de Ciudad Alfaro, lleva adelante la más grande investigación científica arqueológica que se haya realizado en el Ecuador. En 3.500 hectáreas existen alrededor de 900 vestigios y estructuras que están siendo investigadas para desentrañar el misterio de esta maravillosa sociedad que pudo construir una ciudad en los cerros. ¿Acaso era este el centro de un gran Estado Manteño como lo proponen los arqueólogos? Este misterio va a ser desentrañado en el paso del tiempo con las investigaciones científicas. Pero además se concretará un parque arqueológico ambiental que va a ser orgullo del Ecuador y sobre todo de la provincia de Manaví. Miles de ciudadanos del país y en el mundo podrán venir a este lugar. Ya han venido alrededor de 5.000 personas en el año 2012 y más de 10.000 desde que empezó este importante proyecto. En el lugar existen tres centros de interpretación, pero este año vamos a construir un gran museo para instituir el gran Centro de Interpretación o Museo de la Cultura Manteña. Muchísimos de los vestigios de esta importante sociedad se encuentran en el extranjero, en Washington, en un repositorio custodiado por el Museo del Indio Americano. Hasta allá viajamos con el arqueólogo Jorge Marcos y con la ministra de Patrimonio, para iniciar las conversaciones que nos permitan que esas piezas nuevamente regresen al país. Esperamos que las primeras piezas estén en 2013 inaugurando este importante museo que será la puerta del parque arqueológico más importante del Ecuador y uno de los primeros del mundo. ¿Cómo se creó la ciudad de Jaboncillo? ¿Por qué llegaron hasta aquí nuestros ancestros y cómo vivieron? Estas son una de las interrogantes que se plantean el equipo de arqueólogos Jorge Marcos, Marcos Suárez y Osvaldo Tobar en sus investigaciones para descubrir los secretos de la ciudad de los cerros. Estamos en Cerro de Hojas Jaboncillo, este sitio que estamos llamando Ciudad de los Cerros. Esto es una asignatura pendiente en la arqueología ecuatoriana. Desde que Jabil lo trabajó en 1906 y publicó en 1907 y 1910, se han tenido siempre las sospechas de que aquí estuvo el centro de la cultura manteña huancadilca. Aquí lo que estamos haciendo, primero una prospección, una prospección que nos llevó a descubrir varios sitios arqueológicos. Se han encontrado un verdadero trabajo intencionado y planificado por parte de los manteños. Este año las excavaciones se concentraron en el sector A. El sector A ha sido definido como un conjunto de residencias. Elegimos una de esas residencias y estamos encima de ellas. Hemos limpiado y hemos excavado esa residencia, esa estructura, y a consecuencia de eso se han expuesto cosas. Esas cosas nos dicen algo acerca del funcionamiento de esa estructura. Por ejemplo, restos de cerámica. Restos de cerámica que son restos de objetos que tuvieron una utilidad en el pasado. Tanto los datos de la excavación, de la estructura y de los restos que encontramos nos va a decir qué tan compleja ha sido la sociedad que investigamos. Este accionar nos está llevando a encontrar caminería que conectan a los cerros con diferentes otros sectores de la región y posiblemente con otros sectores del país. También nos está llevando a encontrar la relación entre las diferentes estructuras y cómo la sociedad fue estratificándose y haciéndose cada vez más compleja que en los 300 o 400 años de ocupación del cerro. La escalinata que se encuentra a mi espalda es parte de la caminería que fue implementada por la sociedad manteña en la época prehispánica. Eso refleja el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de mano de obra para hacer este tipo de obras. Toda esta información que aparecerá en el sistema de información geográfico que implementó Ciudad Alfaro y podrá mostrarnos la interconexión de la ciudad, de los cerros, con otros sectores más lejanos como la parte del mar, la parte de la cuenca del Guayas y más lejano como Mesoamérica y Perú. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Ciudad Alfaro revoluciona la historia, la memoria y el patrimonio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!